Música Esa salvaje, un cuervo de mujer Hay vida en mi vida, hay algo que no ves Esa salvaje, oh, oh, oh Yeah, 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 yeah Fresa salvaje, agua de manantiano Río sin cauce, ven y vivir donde vamos Yeah, 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 yeah Música 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 No quiero saber de ti No quiero volverte a ver No quiero saber de ti Jamás, jamás El amor que yo te di Nunca nadie te daré Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Nunca nadie te dará Jamás, jamás Nunca nadie te dará Nunca más, jamás, jamás La, la, la y la La, la y la La, la y la Jamás, jamás La, la y la La, 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 jamás, jamás